doble reposición mirar qué guay chicas la camiseta catrina que ya sabéis que talla súper anchita que siempre vienen los problemas de que es muy elástica es muy pegadita pues esta no está para mujeres curvis como yo genial vale ha venido reposición que estaba súper agotada unas cuantas unidades en negro lo llevo con mi siempre favorito baggy negro y también en la ha venido la americana manga fruncida en fucsia que no puede ser un color más bonito no sé si aprecia bien comentaros que ha venido en esta talla que es como talla única vale que yo uso 42 44 y me está genial para que os hagáis una idea vale ha venido en este color y luego ya tenéis todas las tallas bueno este color en esta talla así y roja y luego todas las tallas en negro blanco beige bueno pegar vistazo puede ser más chula yo como es anchita como sanchita ya sabéis que cuando la llevo sola que me he hecho la foto pues hago así y me saco un poquito de hombro pero bueno eso es al gusto qué bonita voy a seguir probando me novedades un beso